Hola a todos mis pececillos, ¿qué tal estáis? Hoy dile, dile que vamos a celebrar hoy Mi cumpleaños Le faltan 3 días para que cumpla ¿Cuántos? ¿Cuántos son esos? 1, 2, 3, 4, 5 5 años, ¿en qué momento ha pasado todo este tiempo? Ya está muy mayor Y nada, pues hoy vamos a celebrarlo, ¿no? Con tus amigos y ¿quién más? Y la familia No, mezclada Todos Mezclada Mezclados, la familia y los amigos, ¿no? Tienes hipo, ¿eh? Y nada, hemos ido ahora, ¿a dónde? A por el pastel A por los pasteles, porque hay dos Así que, ¿lo quieres ver? Porque ya no lo ha visto Digo, voy a grabar su reacción al ver su pastel ¿Sí? ¿Lo vemos? A ver, una, dos ¡Hala! ¿Qué te parece? Bien ¡Qué bonito! ¿Quién es esa? Ve ahí Yo Y el Peter Pan ¡Ah! Están juntos Mira ¿Y? No ¿Elsa? Cumple 5 5 5 años ¡Anda! Vamos a ver el otro A ver si te gusta ¿Esto qué es? Nueces Nueces y crema Vale, ya está, gordi No toquen nada ¿Vale? Que luego nos lo comeremos En tu fiesta ¿Sí? ¡Qué rico! Bueno, pececillos Pues ya hemos comido Que hemos comido en casa de mis padres Y nada Ahora Los peques están durmiendo la siesta Porque digo Va, aunque sea una horita Dormir siesta Porque si no Sobre todo Y a él Iba a estar reventado Y súper lloroncillo Y eso en la fiesta Digo Venga Duérmete un ratito Dormiros los dos un ratito Y así descansáis Y ya estáis a tope Con energía Para celebrar Y pasarlo bien Y nada Voy a enseñar ¿Vale? Estos detallitos Que les hemos hecho A los nenes Del cumple Mira A ver si puedo poner ¡Oh! Que bien me va a venir Porque le hemos puesto aquí El triángulo este De Picler Era porque Se hicieron ayer una cabaña Y El triángulo este De Picler Era así Que es para que Se suban Se tiren Y eso Y me va a venir Perfecto El triángulo Súper bien Mirad Pues les hemos hecho así Porque la fiesta Como ya Os habréis dado cuenta Es de Peter Pan ¿Vale? Porque él ya está Obsesionada Con Peter Pan Y quería que fuera De Peter Pan Si o si Peter Pan Y campanilla Entonces He comprado Estas bolsitas ¿Vale? Y he puesto Esta pegatina De aquí Con el Peter Pan Ahí Y él se ha puesto Los nombres De todos los niños Que vienen a la fiesta Y por ejemplo A los niños así Más Mayores Les hemos puesto Un huesito De estos Pequeñitos Una bolsita De chuches Que es así Y unos tatuajes Que brillan En la oscuridad Que Elsa Se los compré Otro día Y le encantaron Y digo Pues mira Unos tatuajes Para cada uno Y después Para los bebés Ya que no pueden Ni ponerse Tatuajes Ni comer Eso Pues les he puesto Una barrita De estas De Naked Que bueno Los míos Tanto Elsa Como Yael Les encantan Que es 100% Natural Sin azúcar Con pasta de dátil Arándanos Que lo que lleva Y anacardos Y eso Cacahuetes Pero está todo Machacadito Y lo pueden comer Los bebés Así que si Estáis interesados Es de esta marca Ni que Colaboración y Nadal Que Que yo los utilizo mucho O sea Los compro mucho Para mis niños Y nada Pues aquí también Me ha puesto Esa Vega Porque Son 17 niños O sea Va a ser Una locura Pero Super guay Seguro que Se lo van a pasar Bomba Bueno Y os voy a enseñar Un poquito Lo que hemos comprado ¿Vale? Patatas Más pagatas Más pagatas Cruzanes De estos De crema Cruzanes Con bebidas De chocolate Rellenos Donuts Por aquí Fresas Para los peques Ganchitos Torquitas De esta De maíz Para los Por ejemplo Yael Así que son más pequeñitos Que no comen Tanta guarrería Bromis De chocolate Más patatas Más patatas ¿Qué más? Por aquí hay Filipinos De estos Marca Morenazos Aceitunas Hay unos cuantos De botes Por ahí Y las botellitas De agua También Con la misma Pegatina Y el saco Un plecinco Lo he puesto yo a mano Y eso no sitúa Las botellitas De los peques Y creo que no os lo he dicho Pero lo vamos a hacer En un local Y bueno Que estos que tienen Parque de bolas Y eso Que ya hemos hecho Casi todos los cumpleaños Los hacemos ahí Y los vamos a hacer ahí Así que Luego os enseñaré En local Y como vamos montando todo Y como queda el resultado Y por cierto No sé si lo sabéis Si me seguís en Instagram Que os dejo por aquí ¿Vale? El regalo Que le he hecho yo a Elsa Como sabéis Ya hago Ilustraciones personalizadas En el Instagram De IlustraJazz Que también os lo dejo Por aquí ¿Vale? Y he empezado a hacer Chaquetas personalizadas Con el dibujo Que queráis Con el diseño Que queráis El que más os guste A vosotros El que más les guste A vuestros peques A vuestras chaquetas Para grandes Y para pequeños ¿Vale? Y os voy a enseñar La que le he hecho A Elsa Que Tenéis que ir al Instagram A ver su reacción Porque fue súper bonito Me dio un abrazo Súper bonita Y nada Os lo voy a enseñar Mirad Es esta de Peter Pan Y ya tenía muchas ganas De tener Algo de Peter Pan Ya sea una choqueta Mochila Y no encontraba nada Y que me gustara Y se la he hecho Y para mí Que ha quedado Muy bonita Así que si queréis Que os haga Alguna personalizada Hago envíos A toda España Y nada Pues me podéis hablar En Ilustra Jazz Bueno Pues ya estamos aquí En el local Mi mami bajando sillas Ya hemos preparado todo Mirad Ahora os enseño Elsa Elsa Es su cumple Ya yo Mi papi Mi hermana Y nada Bueno Pues así ha quedado Mi papi Gracias por ver el video 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 ¿De quién es el cumple hoy? Ay mi niña que cumple 5 añitos 5 añitos 5 añitos 5 añitos 6 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 añitos 7 añitos 6 añitos 7 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 añitos ¡Ay, que te como! ¡Ay, mi princesa hermosa! ¡Grandullona! A ver, a ver... ¡Campanilla! ¡Campaneta! ¡Ay, el Peter Pan! ¡Mira, a verlo! Déjame verlo. Es para que lo cuelgues en tu mochilita del cole. ¡Sí! Y lo lleves siempre contigo. ¿Eh? ¿Está chuli? ¡Está pincha! ¡Pues ya me está el regalo! ¿Te ha gustado? ¡Oh, sí, claro! ¡Qué bonita eres! ¡Campaneta! ¡Ay, qué bonita! ¡Ya tienes a la sirenita y a la campanilla! ¡Tus dos favoritas, eh! ¡Sí! Y les enseñas a los pececillos la corona que te han traído del cole. ¿Está ahí? ¿Está ahí, detrás? A ver, póntela a ver cómo te queda. ¡Qué guapa! ¡Ya tienes cinco años! ¡Lo he escrito yo! ¡Súper! ¡Me gusta mucho! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Una ranita. Un juguete de la campanilla. ¡Ay, a dormir! ¡A dormir! ¡Mira las alas, eh! ¡Qué bonitas! ¡Las alas no las he visto! ¡A ver! ¡Corre, ven, ven! ¡Ay, ven, ven! ¡El regalo de los yayos y la tata! ¡Otro regalo! ¡Otro regalo! ¡Hala! ¡Otro regalo! ¡Es el casco! ¡Ah, ahora ya podrás! Y la bicicleta y para los patines. ¡Ah, todo vale! ¡Qué guapo, eh! ¡Póntelo, póntelo! ¡Mira, mira! ¡Vente, te lo pongo! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Las rodilleras para que cuando te caigas no te hagas pupa! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo son, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Mira! ¡A ver, ya, eh! ¡Qué guapetón! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡A ver, qué es! ¡No sé qué es! ¿No sabes qué es? ¡No! ¡No te vas a quedar alucinada! ¡Mira! ¡Es un móvil que puedes hablar! ¡Es un móvil de verdad, eh! ¡Es un walkie-talkie! ¡Se llama! ¡Mira! ¡Walkie-talkie! ¡Mira, hay dos! ¡Vale! ¡Y uno es para alguien! ¡Para quien tú juegues con quien tú juegues! ¡A ver! ¡Y otro es para ti! ¡Mira, la tata! ¡Y cuando quieras hablar, le tienes que dar aquí! ¡Le tienes que apretar! ¡A ver, habla! ¡Apreta! ¡Dale y habla! ¡Habla! ¡Habla! ¡Eh! ¡No, apreta! ¡No, apreta! ¡No, di hola! ¡Apreta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Espérate! ¡Ahora ya tata se va a ir a la habitación! ¡Ahora te abro yo! ¡Mira! ¡Jolín! ¡Mira! ¡¿Quién viene?! ¡Mi papá! ¡El papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora suéltalo! ¡Y ahora escuchas a la tata! ¡Verdad! ¡¿Qué te ves?! ¡Espera, espera, mira! ¿Dónde estás? ¡Dile hola tata! ¡Oye! ¡Hola tata! ¡Te gusta! ¡Espera! ¡¿Quién?! ¡Esta que es?! ¡Espera! ¡Espera que te lo saco! ¿Te ha gustado? ¡Sí! ¡Tiene cuando tú quieras hablar a la tata! ¡Sí! ¡Te ha gustado! ¡Ahora suelta para escuchar a la tata! ¿Te gusta tu cena de cumple? ¡Eh! ¡Qué bueno, eh! ¡Mira el papi! ¡Qué bueno! ¡Cena protegido! Bueno, me parece que no he pedido el pastel Bueno, ahora lo traemos, está en casa ¡Ya se lo han comido! ¡No! ¿Está rico? ¡No! ¡Sí! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Que aproveche! ¡Señor feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Fin placer! ¡Fin placer! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cumplea! ¡Cinco! ¡Venga yo! ¡Ya sigue! ¡Bravo! ¡Ya vas camino de los seis! ¡Eh! ¡Traba! ¡Chao! ¡Pescao! ¡Que merece bebé! ¡Oh!